En otros temas, una madre mexicana encontró el cadáver de su hijo desaparecido en una fosa clandestina tras meses de intensa búsqueda. El caso no es aislado. Desde 2006, más de 73 mil personas permanecen desaparecidas en México. Raúl Torres tiene la dramática historia. ¡Víctor! Gritó el nombre de su hijo con todo el dolor de madre. Víctor desapareció el pasado 1 de abril en Hermosillo, Sonora. Ahí está tu hijo, para que le llores en un lugar. Enedina lo encontró dentro de una fosa clandestina, en una casa abandonada. Lo llevamos de cabeza, desmembrado. Tres días para que lo pudiera sacar el antropólogo. Una llamada anónima le dijo que su hijo estaba ahí. El grupo Rastreadoras por la Paz, que busca mujeres y hombres desaparecidos, la acompañó durante meses. Ellas rompieron el cemento y escarbaron. Dicen que las autoridades no les ayudan. Decidimos nosotros salir con pala y varilla y pico al monte. Hasta julio pasado suman más de 73 mil desaparecidos. Desde 2006 que comenzó la llamada guerra del narcotráfico. El hijo de Enedina era adicto a las drogas y dice que en esa casa vivían narcotraficantes. Un pedazo de mi vida, un pedazo de mi corazón. Que él no se merecía morir de esa forma. Según cifras oficiales, en México se han localizado casi mil fosas clandestinas, pero pocos cuerpos son entregados a sus familias, no son identificados y van a parar a fosas comunes. En muchos lugares del país hay grupos de búsqueda. Ahora, Cecilia, que localizó a Víctor, busca a su propio hijo, Jesús. Yo necesito saber de mi hijo porque vivimos en una constante agonía de no saber dónde está. Hoy Enedina y Víctor por fin descansarán. Ella en su casa, él en una tumba. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo